Música Esto, doña Rosa, ¿qué le iba a decir? ¿Usted recuerda su primer parto cuando fue? No recuerdo ya. No me recuerdo. Es que a la edad mía ya me ha olvidado muchas cosas, tira. Es que ya yo soy muy vieja y todo se me ha, casi me ha olvidado demasiadas cosas ya. Y yo no recuerdo ya el primer parto. Bueno, pero algún parto debe acordarse. ¿A sus hijas le ha atendido usted los partos o no? No. ¿Ya fueron para el hospital las hijas? Yo las mandaba para el hospital. Solo, yo vi una, pero no, la mandé también al hospital. Bueno, doña Rosa, ¿cuál parte le recuerda a usted? El de una muchacha de aquí, de era vecina, de Sara. ¿Sara qué? Sara. La que tiene una cantina. ¿Sara qué? No recuerdo, el apellido de, la última que vi yo fue la de Sara. ¿Chávez? No sé yo cuál es el apellido de esa gente. ¿Chávez? ¿Ah? ¿Chávez? Chávez, un Chávez. ¿Y qué? ¿Cómo le fue ese parto? Un poquillo costoso, porque ella era muy pendeja, que no quería pujar. Hasta que tuve que decirle a una hija de ella que me ayudara, que me tuviera las manos y que pujara. Entonces ella dice, no, no, entonces yo le ayudo. Entonces ya ella se puso y se vino, la chiquita. La vieja, ya está grande. Otro chiquito que vi en la casa era de por ahí de Upala, por esos lados era. Que vino a la casa, yo no sé por qué vino, que la acompañara yo. Ese chiquito también, también la vi yo y le costó bastante, tuvo que ayudarme la hija de ella. Le amarré un pañuelo aquí bien duro porque no quería pujar. Entonces para que no se me trepara la criatura, yo le amarré bien duro el pañuelo así en la panza, arriba. Y entonces sí, ya pujó ella y se enderezó así, entonces se vino la criatura. Entonces sí, así sí. Y gracias a Dios ninguno se me murió. Y vi bastante yo, bastante. Pero no, bien, salían los más sanitos, riéndose y todo. Y era que lindo. Y es tan lindo acompañar señoras, viera que a mí no me da pereza. Ni miedo. Me sentía tan lindo que yo después no quería ni entregarlos. Yo los quería yo para mí. No quería entregarlos yo. Yo decía, ay Dios, yo me lo dejara. Pero ella y no, ahí hay que entregarlas. Y qué lindo que es cuando uno trae a un chiquito al mundo. Es lo más lindo que pueda haber. Y que nacen así tan lindos. Bien, bien. Solo esa que me costó que tuve que amarrarle así un pañuelo aquí para que no se pare y que empujara a ella. Y entonces ya, y así nació yo. Pero, digamos, ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando...? Hay una felicidad tan grande que a uno le parece que es de uno y no entregarlo. Uno viera que no quiere ni entregarlo. Y aquella cosa tan linda que es. Viera qué cosa más linda es que venga un chiquito al mundo de uno. Uno no decía cómo entregarlos. Yo me quedaba tres días con la señora. Yo la curaba. Le juntaba mentolei. ¿Cuándo se usaba mentolei? Le juntaba mentolei todo así para que no se infeccionara. Le juntaba mentolei. Las lavaba bien lavadas. Con agua y jabón las lavaba. Y después le juntaba mentolei y quedaban lo más bien. Ninguna se me llegó a enfermarme a morir. Todos los chiquitos. Y ya le digo, venían del campo, venían de largo, de la costa. Venían gente a la casa. ¿Y cómo cuántos se atendió? ¿No sabe? ¿Nunca llegó la cuenta? Que me acuerde casi como de unos 25. Que me acuerde yo. De unos 25 chiquitos. Y yo aprendí sola. Mi mamá era partera de ellas, pero mamá no los dejaba ver a uno. Los mandaba uno para afuera. Yo guardé ver uno eso. Pero ya ahí uno vino siempre. Por la hendija yo vi a qué es lo que hacía mamá. Y entonces ya cuando ya yo fui grande, que me tocó eso. Tal vez ya porque lo traía yo, de acompañar señoras, entonces ya yo sabía qué hacer con la criatura. Yo calentaba, hervía agua primero, bien hervida. Y unas mantillas limpias, blancas. Y ya los bañaba, los agarraba y los bañaba bien bañaditos. Y los secaba y los ponía aparte, envueltos así en mantillas. Mientras tanto venía la placenta de la señora. Y la placenta de la señora tiene que venir. Toda, toda bien, porque al final de la placenta vienen como unos pelos. Y Dios guarde que quede ese pelo adentro, porque da peperal. Allí es donde venía la fiebre peperal. Porque quedan esos pelos adentro y cortan, bajan la placenta y cortan. Entonces esa placenta tiene que salir entera y uno pone la mano y se viene con unos pelos para afuera. Entonces ya estaba bien. Entonces había que saberlo porque ese pelito que quedan son los que daban a peperal. Decían que daban a peperal. ¿Qué le iba a decir? ¿Y su madre qué? ¿Le enseñó? ¿Usted le preguntaba? No, no, Dios guarde, no los haga uno ver. Mamá no nos dejaba ver. A nosotros nos mandaba para afuera primero. Para que parteara ella. Pero uno es muy vino. Yo me ponía a ver por las envías a la mamá. ¿Y así aprendió usted? Sí, seguramente. O ya la traía o como yo veía mamá, entonces aprendí. Digamos, pero usted dice que ya lo traías, pero ¿de dónde venía eso? De seguro de mamá, que era partera. Mamá era partera empírica también. Entonces ya a mí me gustaba eso. ¿Ya venía con eso la hermana? Sí, ya venía con eso. Y a las muchachas mías ninguna le gustó. Ninguna que hicieron para aprender. Solo un hijo tengo que es enfermero. Pero ese es enfermero, sí. Y él trabaja ahí en Monseñor. Y él es enfermero. O sea, a mí sí me gustaba partear. Es que se siente tan lindo y era extraer chiquito al mundo. Que me gustaba porque yo no quería enseñarles. Ay, bueno, y uno cuando nace, uno los paladea, ¿cómo es? Los paladea, es verdad, sí. Los volcaba para abajo y les golpeaba la espaldita y les manipulaba y la lengüita. Para que ellos vomitaran, para que boten una cosa amarga que ellos traen. Entonces ya no se enferman de nada. Botan esa flema, esa flema que ellos traen. Pero había que paladearlos a la lengua. Entonces ellos, como están embrocados, ellos botaban esas flemas amargas y ya no padecían de nada. Mira que así es. Yo sabía porque yo ya mamá que todo eso hacía ella, que ella ponía así como a vomitar. Entonces vomitan como una flema, viera que traen. Y eso, si uno les deja eso, como que se les va al cerebro y ya es donde vienen esas enfermedades de los chiquitos. A veces. De esas enfermedades. Que son cosas que mucha gente no sabe, sí. Esas flemas de malos que se las traen ellos. Son que ya traen de lo mismo que ellos comen seguro. Y entonces así uno los paladea, les mete con aceite el dedo, una boquita, un algodón. Y yo usaba guantes de goma. Y compraba guantes de goma. Y yo usaba guantes de goma por las uñas y por cualquier cosa. Entonces yo compraba en una farmacia guantes de goma. Y yo me ponía antes de todo los guantes de goma. Para no darme una infección. Es tan lindo, mire qué lindo que es parquearse. Ya después, ¿por qué los muchachos no me dejaron más? No mami, no, no, ya no más. Ya no más mami, ya no veo más. Entonces no me dejaron. La última que vi fue esa muchacha de Sara. La que tiene la cantina. Esa fue la última que vi. Que llegó así a la casa y ya estaba con dolores. Y ya me llamaron. Le digo, no, no, vaya al hospital porque ya yo no veo. Y eso ya no. Y me dice, no, no, no. Dice, usted tiene que verme. Y me di a trajeada porque a Sara le gustaba el trago. Yo no sé ahora. Y me di a trajeada y ya sí, ya labores de parto. Y entonces sí, ya le digo, bueno, ya ahí sí, acueste para ver. Y ya ver, estaba coronando la chiquita. Mira qué lindo, cuando están coronando, se le ve el pelito, la cabecita. Ya es cuando están coronando. Ya son tres fugidos y afuera el chiquito. Pero cuando ya están coronando. Oiga, ¿le gustaría tener otro parto ahora o no? Sí, sí me animo todavía. Yo ya, si ofreciera una emergencia así, no me da miedo. Todavía ayer aquí no. No me da miedo. Pero ya en eso ya prohibieron las parteras y las leyes y todas esas cosas. Entonces ya yo dejé de partear. Pero me venían a buscar, viera, de ahí, de Chó, mejor que fue que vilo uno. De largo venían a la casa. Digamos, prohibieron las parteras y qué pasó. ¿Cómo fue eso? Un día de repente se avisaron que ya no podían. Era prohibido que partearan las casas porque para eso estaba el monseñor, que habían hecho el monseñor. Para partear ahí, para que giran allá. Entonces ya dijeron que no. Entonces ya todas las que partíamos ya no nos volvieron a dejar. Nos daba miedo, pues, por las leyes. Que fuera a pasar algo y qué. En cambio, esa zarita que vi yo, la mandé al hospital. Yo era muy recta en todas las cosas. La partí en la casa porque llegó ella media tomada y ya pariendo. Entonces me llamaron, éramos vecinas, me llamaron y ya fui a verla y sí, ya estaba coronando a la chiquita. Le dije, sí, no hay más tren que verla. Y la veí, o sea, nació bien a chiquita. Pero luego pedí la Cruz Roja y la mandé con la chiquita envueltita y ella y la placenta y todo, la mandé al monseñor. Luchar con gente de que creen cochinadas, verán, brujerías, todo. Y era que esa muchacha llegó. Y es que no me puedo mejorar, y es que no me puedo mejorar. Le dije, porque a mí me tiene un entierro en la casa. Y es que me tiene un entierro en la casa, me decía. Le digo, pero ¿quién tiene? Una amiga, dice, un vecino, no sé qué. Y se me hizo un entierro y se me amarró un poco de cosas. Y yo por eso no me puedo mejorar. Le digo, no, no, usted sí se mejora. Le digo, eso no es nada. Le digo, ahora va a haber. Le digo, ahorita, ahorita le voy a hacer a usted, le digo, la contra. Oiga, cosas que, nada más que pensado, me dijo, ah, porque ya era que había que inventar algo. Porque ya se me iba a morir la criatura y la señora. Entonces le digo, no, 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 ahorita, ¿dónde está su esposa? Me dice, ah, está. Entonces le digo, ya, me lo, ya vino. Le digo, vea, señor, le digo, hágame un favor. Le digo, quítese la camisa. Fíjate, ¿qué tiene que ver una camisa sucia con un parto? Pero ya, y ve, ¿todo tiene que valer, sí o no? Sí. Entonces le digo, quítese la camisa y la camiseta y se la huele al revés, le digo yo. Y me la da para qué? Para amarrársela a la señora aquí en el estómago, le digo. Y se quita el sombrero y me lo da también. Digo, con eso, le digo, usted tiene la fuerza suya, le digo yo. Y ella se mejora ya. Y entonces de veras vino el señor y se quitó la camiseta, más sucia y más despido que nada, pero ya se la quitó. Y ya me la di, la volví al revés y se la puse de abajo en la cama. Ah, no, se la puse, se la amarré en la cintura aquí arriba, así. Hasta con todo y miedo hay una infección, pero ahí se la amarré. Y después ya le, y ahora el sombrero, le quité el sombrero y se la puse de abajo en la cama. Y le digo, Brasil, y ahora apenas le vengo el dolor, usted hace la fuerza porque no va a ser usted, sino lo que le puse de su esposo, va a tener la fuerza de su esposo. Son cosas que inventa uno porque tiene que inventarlo porque son señoras que creen tonteras. Y entonces ya de veras dice, ay, le dice así, le digo, si ahora usted no piensa más que la fuerza de su esposo la va a partear. Y de veras ya. Y le digo, ay, ahora sí tengo ese dolor y ese sentario. Si cierre bien la boca, le digo yo. Y entonces como no quería le puse un pañuelo así en la boca para que no mordiera. Y le digo, ahora sí empuje, le digo. Y empujo y se vino la criatura bien. Y ya después al ráptico ya la placenta lo más bien. Vea usted, son creencias que la gente cree en que, ¿qué tenía que ver aquella camisa del señor? No tiene una infección, pero ya tiene que hacerlo uno. Si uno como partero tiene que hacerlo porque ya uno no va a operar, no va a hacer nada de eso, sino que tiene que fuerciarla como uno pueda. Pues así se mejoró la señora. Era de ahí de paraíso. Está buenísima, así estoy. Sí. Se vino, le digo, usted va a tener la fuerza de su esposo. Le digo yo, con esta camisa sudada, le digo, usted tiene la fuerza de él. Le digo, eso la va a ayudar. Y ahora sí, empuje, empuje, le digo, ¿por qué? Y de veras se mejoró lo más bien la señora. Todo con todo, sí. ¿Qué deuda? Sí, tiene que valerse uno de mañas porque... ¿A usted quién le ayuda en los partos? Yo tenía una señora que me venía a ver en la casa siempre. Y yo creo que ella se murió doña... Me acuerdo de cómo se llama. Con uno me vio mi mamá. Con este me vio mi mamá. No, con el más pequeño que este, porque este... ¿Te acompañaban a hacer el parto? Sí, mi mamá era partera también, empírica. Pero digamos, ¿usted iba sola a hacer los partos? ¿Iba a las casas? No, no, a las casas no. ¿Y ya venían a tu casa? Sí, venían a la casa. A paraíso sí fui, varias veces fui a paraíso. Pero venían a la casa o así, me llevaban a partear. Y casi más, ya yo lo hacía porque me costaba mucho la vida y me pagaban algo. A veces no cobraba. Me decían, ¿cuánto es? Y yo veía a la gente muy pobre también. No, no, no. Y yo, no, no es nada, no es nada. Entonces me regalaban algo. Arroz, frijoles o alguna cosa me daban. Pero a mí no me costaba cobrar. Tampoco no cobraba. No me gustaba cobrar. Porque había gente que realmente, uno veía nada que como era la... No, le digo, fui donde una señora que... Claudia, creo que llamaba la señora. Me llamaron que la fuera a partear. Y voy a ver la, voy a la casa de ella y viera qué cama. Bueno, todo ahí, el tilichero, una cama y sacos de gangoche y cuánto había en la cama. Le digo, pero ¿cómo se va a mejorar usted aquí en esta cama? Le digo, quitemos todo esto, le digo. Y comencé a quitarle todo y a arreglar la cama para que ella se mejorara. Y de veras ya le, ya cuando eso ya, le digo, ahora sí, le digo, acuéstese y puja porque ya viene esa criatura. Y de veras le acostó y pujó y ya venía la chiquita. Pero tuve que quitarle todo de la cama. Viera, es una cosa que uno ve a veces. Era una cochinadilla que tenía todo. Que viaje, viera, qué barbaridad esa muchacha. Y esa sí, ahí sí le dije yo que no, que quitara todo, todo de la cama, completamente todo. Y me pone, le digo yo, y usted se va a acostar ahí. Ya de veras le quité todo, todo de la cama y la... Y es que dormía con los huilas y ahí tenía sacos y de todo, le metía a los chiquitos y todo. Todas las caminas. Sí, y entonces me quitó todo y la... Y ya le digo, ahora sí, acuéstese y puje. Y le amarré aquí así un pañuelo duro y le digo, puje porque ya viene. Y de veras ya venía, ya tracito de la placenta. Yo nada más que agarraba al chiquito y lo envolvía en una mantilla, o en lo que fuera, la envolvía bien y esperaba la placenta, que saliera bien con todo. Ya salía la placenta porque tiene que salir con... Ya le digo, al final tiene como unos pelos así, que eso si queda adentro, ahí es donde viene la perferal. Ya yo esperaba que saliera todo así, ponía la mano así que saliera, y salía toda la placenta con los pelos esos que tiene, así como una barba tiene la placenta. Y ya quedaban bien, ya después ya les lavaba con agua de mentoley y con mentoley. Y ya quedaban bien los señores, y ya los tres días andaban como si nada. Ninguna se me enfermó, ni se me murió ninguna. Y era de tanta que partía, pero partía bastante. Y no. Y así, que me dieran lo que pudieran, si podían dame. Si no podían dame y nada, pues que no me dieran tampoco. Doña Rosa, ¿y cómo le trataban los médicos a usted? ¿Usted alguna vez estuvo con médicos hablando de esto, o le vienen a buscar o algo? No me recuerdo, yo creo que no. No, no recuerdo. Que vinieran médicos a la casa, no me acuerdo. Solo cuando me dieron ese reconocimiento que vino fue la municipalidad, creo que fue que llegó la... Un muchacho que llegó a la casa a entrevistarme también, y me dieron ese reconocimiento de la municipalidad. Qué lindo, ¿ah? ¿Cómo se sintió ese día? Ah, toda feliz, vieras. Ahí en la cooperativa hicieron esa fiesta y me llevaron, las muchachas me compraron un vestido bonito y me llevaron ahí. Y me dieron ese reconocimiento. Ya después, no, no he querido. Sí, 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 les acomodo a los chiquitos, eso sí. Yo les acomodo a los chiquitos, a veces van y no pueden mejorarse, entonces vienen y yo les hago ejercicios. Y les acomodo bien, bebecitos, para que ya se mejoren bien. Y se van y se mejoran rápido. ¿Pero ejercicios cómo? Vea, yo las pongo como de cuatro pies, ¿verdad? De cuatro pies. Y las menebas de la cadera, sí, la pancita no se les toca, porque puede uno fregar un bracito, un piecito, alguna parte. Entonces se ponen de cuatro patas y uno les mueve bastante la cadera, así, así. Y entonces el bebé se va acomodando, como que no le gusta y solito se va acomodando. Sea de pie que quede o sea de cabeza, pero ya se acomodan. Entonces ya salen bien. ¿Y se queda de pie? Así nacen bien, nomás bien, vieras que cuando vienen, yo tuve partos de pie que vienen, salen los piecitos y los bracitos así como para arriba. Y a veces que trae un bracito, una señora salió, el bracito primero salía. No había manera, había, yo acomodaba y siempre lo que se acomodaba era el bracito. Tuve que ponerme los guantes y agarrar el bracito y metérselo así como pude, como pude meterlo, porque uno es como elástico, usted sabe. Uno es como elástico, cede bien, cede, el útero cede. Y ya le metí el bracito para arriba y le digo, ahora sí puje, y ya pujó y salió, con el bracito aquí así en el cabecillo salió. Pero ese chiquito, solo el brazo sacaba, no nada más que el bracito aquí así, quedaba así. Y era que costó, y eso sí me costó. ¿Cómo ha visto los hospitales? ¿Ya sí? ¿Qué ha escuchado? ¿Cuál es la diferencia entre el hospital y la casa? En los hospitales no hacen nada. En los hospitales nada más que si usted no puede mejorarse, lo dejan ahogarse o le hacen cesárea. Ahí no le acomodan un chiquito a uno, no. Como hace uno partera, no. Ahí no, ahí o nace la criatura o lo operan ya. Si ha que se haya muerto o si no, ahí lo hacen cesárea nada más. Ahí no, 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 no le hacen ninguna clase de ejercicio a uno. ¿Y por qué no hacen esas cosas? Ya, y seguro que no, no tienen esa capacidad seguro para eso. ¿Sí? Sí, digamos, pero yo le digo, doña Rosa, pero usted, yo me trato de imaginar, ¿no? Que su madre está haciendo ahí el parto. Y digamos, y usted iba y se ponía a mirar adentro, las remijas de madera. Eso yo me la estoy imaginando. Pero de ahí, a que se ponga a tener un parto, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? Digamos, ¿usted de ahí por qué viene sacando lo que hay que hacer? De ahí, nada, nada más que esperar a Dios que me mandó eso, que ya trajera esas vidas al mundo. Porque no, no, es que yo no le digo, no he estudiado ni nada, no se preparaba. Yo tuve hasta un tercer año de escuela nada más. Pero sí, tuve mucha capacidad para muchas cosas y para curar enfermitos. Me trajeron también un chiquito muy malo, muy malo, ya del hospital lo sacaron y me lo trajeron a mí. Y le digo, ¿qué vaina este chiquito tiene úlceras? Eso es lo que tiene. Y me dice, sí, pero es que vea que... Y ya le digo, bueno, en el hospital me dijeron que le dejara que me muriera. Y le dije, pues yo lo trajo. Y le digo, bueno, vamos a ver qué le hago. Y entonces me mandé a traer unos medicamentos para hacer unas lavativas. Y le hice unas lavativas al chiquito. Y se curó. Sí, yo dije, hay que meter el alimento ya por abajo porque ya no comía. Y lo sacaron del hospital para que se muriera. Porque no tenía cura, porque tenía raquitismo. Con raquitismo se cura con eso. Pero digamos, pero usted, ¿eso por qué se le ocurrió hacer? De ahí porque ya traigo eso yo, esa inteligencia ya la traigo yo. Dios me manda esas cosas, que las haga. A una chiquita que por cierto ahora la vimos, ya está grande. También la trajeron del hospital, es hija de una de Elisa, de aquí de Marañonales. Esa chiquita la trajeron a que muriera a la casa también. Porque no tenía cura porque tenía raquitismo. Y ahora la vimos una señorita ya. Y esa muchacha, este, la trajo la mamá para que se muriera a la casa también porque no tenía cura ya. Y le digo, Elisa, le digo, pobrecita la chita, la vas a dejar morir. Me dice, ya, y me la trajeron para que se muriera. Y le digo, no, hagámosle algo, tal vez se cura. Entonces le digo, cómplese pollitos tiernos, le digo, ojalá de casero, le digo. Y le hacemos, se lo metemos por el fondillito, le digo, para que se alimentara. Y de veras, este, le comprábamos pollitos tiernos y los majaba bien, yo así los ponía a hervir, con olores, y lo hervía. Y después lo colaba en un trapo y se los metía por el fondillito. Y no los botaba hasta que sudaba, así se dormía la chiquita. Así la curamos, ahora la vi ahí todavía, y mi chiquita Elisa, ya sea una señorita allá. Así, a puro pollitos tiernos la curé, por el recto le metí al alimento. ¿Sí? Ya ves. Porque en el hospital lo que hacen es que le ponen suero, y con el suero más rápido se muere. En cambio yo le metí así, por el recto le metí al alimento. ¿Y quién le dio esas recetas? Ya hay nadie, papacito. Será Dios que me mandaba así esas cosas a la mente. Porque no, no, ya le digo no. No es porque yo estudié ni nada, sino que yo hasta un tercer grado tuve nada más. ¿Pero usted había escuchado esa receta o...? No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué le voy a decir que lo he escuchado? No, no. Era cosa que ya yo, como que Dios me dice a mí, ¿qué haga para que se cure esta persona? ¿Ves? No es que yo lo aprendí ni nada, nada, no. Sino que ya yo lo traigo de natural. Es como un señor que llegó, un muchacho que montaba toro de aquí, de Barongera. Siempre llegaba con el hombro todo caído, todo fregado y se le salvaba de aquí el brazo todo. Y ya, y entonces le digo yo, ya le dije, no, usted me tiene que curar este brazo, porque usted no sabe cómo que me va a hacer en este brazo. Pero ¿cómo le voy a hacer? Y lo tenía pegada a la bolita, zafada de viaje. Y le digo, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Y ya entonces lo puse en una silla así como, así como esta, a él, o así va atrás. Y le puse el brazo así, y me le monté aquí en la mano, y se lo jalé así, para abajo, contra la silla, así va. Y le monté la bolita así, y ya está, ya después dice, ay, pues ¿qué es eso? Y dice, ya yo puedo mover el brazo, y dice, no, y dice, ay, ¿qué es eso? Y ahí se le monté la bolita así, ya veis, no es porque yo no aprendí nada, sino que Dios me manda eso, ¿será que haga esas cosas? Él es de aquí, de Pará, y soy el muchacho, ya está viejo también. Pero así, cosas así, que será Dios que me dice que haga esas cosas. ¿Y qué, pero te lo manda en el instante, o usted lo sueña, o qué? No, 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 al instante, yo así veo una cosa, un enfermo o algo, y le digo, ay, con tal cosa se mejora usted, así, vamos a hacerle tal cosa. Y así, no es porque, no, le digo, yo nunca he salido ni una patina, todo el tiempo así. Y es que ya lo traigo así, ya como que Dios me ilumina, ¿qué haga? O sea, al momento como que Dios me ilumina, ¿qué puedo hacer yo con aquella persona? Un señor también, el papá de un polaco que llegaba a la casa, que todavía debe andar por ahí el señor, o la muchacha, papá de un polaco, llegó a la casa porque estuvo en el hospital y no lo curaban. Y ese señor vomitaba, invomitaba, se le pegaba aquí, no podía vomitar. Y ya, ¿cómo que se llame, señor? A mí me olvidaste el nombre. Y le digo, no, le digo, es que usted tiene algo que se le pegó como en el páncreas, le digo, tiene algo pegado ahí en el páncreas. Y me dice, usted sabe, en el hospital nada me hicieron, me dijeron que no. Y digo yo, vamos a ver, le digo yo. Fui y me traje un vaso de agua tibia y le eché dos cucharadas de sal de comer, de sal, sal. Y le digo, usted va a beber este vaso de agua de sal, todo sin un solo toque, le digo. Y ahí está el servicio, le digo, a usted le dan ganas de vomitar, le digo, entonces usted va y vomita ahí, le digo. Lo que usted tiene ahí pegado lo va a vomitar, pero bótenle en el servicio. Seguimos allá en casa arriba, se dejó el señor y entonces le traje el vaso con agua de sal, bastante, dos cucharadas de sal, y se las bebió. Y al momento dice, yo ya me vomito, le digo, vomite ahí. Y se dejó al servicio y vomitó así, y era una pelota así que parecía con pelos así, sin ninguna mentira, no estoy mintiéndole. Era una pelota como de pelos, como puro pelos. Eso fue lo que el señor vomitó en el servicio. Le digo, eso es lo que usted tenía pegado. Y dice, ay, sí, ya me siento bien, ya me siento bien. Jerónimo se llama el señor, ¿verdad? Jerónimo se llama. Y dice, ya me siento bien, ya no tengo eso. Digo, eso es lo que usted me ha pegado. Pero una bola, se le había hecho ahí como de pelos, parecía aquello que botó. Y con el agua de sal que le di, la vomitó y se le curó. ¿Eso ocurre? ¿Eso? Sí. Digamos, eso de decirle, le voy a dar sal, esa receta, ¿eso de dónde lo saco? Nada, nada, solo que Dios me manda decirle, que tomar eso. Porque no le digo, yo he sido así, casera. Es cosa que Dios como que me dice, con esto usted va a hacer esto. ¿Qué dice la hija al respecto? Yo no sé. Sí, ellos no les gustaba que yo curara. Llegaba mucha gente y no les gustaba. Después me fueron quitando ya, que curara gente. Es que ya mayor ella, y llegaba a las 12 de la noche, una mañana. Y ella mayor, y ya era como exigido. Y yo creo que hoy usted y ella, doña Rosa, no me la ven. Sí. Pero lleve a la doctor, lleve a la doctora. Deje de dormir a doña Rosa. Sí, y me fueron quitando de eso. Más que nada por donde nos venimos, pero nosotros vivíamos en otra casa. Sí, en otra casa, en el centro. Era tremendo. Está de noche, todo ahora. Más que menos gente sabía que yo vivía aquí. Doña Rosa, ¿le da pena, añora, ese trabajo? No. Ahora, si le traigo a mi chiquito, ¿qué lo cura usted? Sí. Ya me he pasado, ¿verdad? Ya me han traído aquí, a mi chiquito, que lo cura. Y no hay yo cómo decirles que no. A aquellos no les gustan. No hay yo cómo decirles no, no. A veces te la venían a llevar. Sí. Las señalas estaban llenas, podían venir, por favor, ir al roegui. Roegui, más no, 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 de la cara. Mire, nosotros le pasamos lo que usted quiera, doña Rosa, pero vaya, porque es que mi esposa se dice que no se lo vea. Sí. Es que, doña Rosa, como que trajo una bendición en sus manos. Sí, fue como una bendición que traje en mi mano, que de curar así, enfermos. Y pobres, ya le digo, yo no cobraba plata, nunca cobré nada. Si me daban, bueno, si no, también. No cobraba plata tampoco. No era por eso, sino porque ya me nací a ir a curar a la gente. Es bonito, miren. Sí. 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 Y bueno, mami, bueno, le dijeron el ultrasonido, ¿verdad? Y ya cuando había una señora nueva, doña Rosa, que si era un varón. Sí. Yo sabía cuándo era varón, cuándo era mujer. Le dice, le di a mami. ¿Y cómo sabías? No sé. Yo le tocaba la pancita y ya yo sabía que era un varón, una mujer. Dígame, doña Rosa, ¿qué está pasando ahora? Porque ya cuesta encontrar mujeres como usted. Sí, ya no hay, ya no, muy poco. Aquí viene, a veces, un día es, hace poco viene la muchacha. Le digo, es que no me dejan, ya me hizo bala. Digo, no, es que no me puedo mejorar porque lo tengo atravesado, chiquito. Y digo, a mí me da miedo ya, le digo yo. Entonces ya, no, no, usted tiene que ver, me dice. Entonces ya me fui, le acomodé, le acosté en la cama. Hasta eso, la puse en el piso porque la cama es muy suave. Entonces, no, le digo, tiene que ser en algo duro. Le digo, se acuesta aquí en el piso. Y de ahí le acomodé al bebé y lo puse bien de cabeza. Le digo, ahora si usted va rápido para el hospital. Le digo, doña Rosa, pero dígame, antes había más señoras como usted, ¿verdad? Sí, estaba doña Tina, ya murió. Mi mamá era partera. Otra señora que vivía por ahí por el Tajo también. Y ahora casi no hay, muy pocas ya, ya no. ¿Y por qué es que ahora ya no hay personas como ustedes? Por las leyes, porque las leyes han parado mucho eso, que se mejoren en las casas y todo eso. Los mismos doctores han tenido la culpa, que no hagan parteras en el campo. Por eso se mueren muchas muchachas que traen de largo, que las parteras ya no quieren. Porque los doctores prohíben eso. Hay que ir al hospital. Entonces ya ahí no se fue. Ya yo ya, digamos, así como esta Sara, sí la vi porque llegó y llegó hasta tomada. La chiquilla sonaba como con vos, ¿va? ¿La de Sara? La de Sara, la de Sara, la de la cantina. Y yo, menor que vos. Es así porque ya llegó y ya mal, mal. Y llegué a verla, me llamaron ahí por la cerca. Ya fui a verla. Y no, ya estaba coronando a la chiquita. ¿Cómo le iba a mandar al hospital? Se moría. O bien se ahogaba la chiquita o ella. No, ya estaba. Gracias. 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 Le hice tres puntadas así Y le digo, ahora si usted va a estar así cerrada Le digo, quédita para que eso le sane Porque se me rajó de viaje la muchacha Doña Rosa, ¿ustedes utilizaban hierbas o cosas así o no plantas? No, yo no, nunca me gustó eso ¿La de Mami también la esquina, la de arriba? ¿La de Mami no la esquina es arriba? Sí, la de arriba también ¿Quién sabe? Era mucha gente ¿Te manda a la competencia? Sí Fíjese Esa, esa Esa chiquita, esas chiquitas así cuestan Cuando vienen así sentados ya era como cuesta que nazcan Salió, salió inmediatamente Uy, ya van a rebañar Ya van a rebañar al hermano habla Pero quizás era mucha gente Con muchos huilas no se puede alquilar a casa ¿Fue la casa grande? Sí, la grande, pero cuando hay muchos huilas quiebran los vidrios y hacen mucho daño Son tan chiquillos Yo creo que ya me debe quedar como dos preguntas Bueno, pregúnteme Pregúntale Pregúntale Aquí nos hicieron ese homenaje aquí en la municipalidad A mí por partera y a otro señor que sembraba vigillo Éramos como tres ¿Y usted qué le dijo de mami? Fíjate que andaba Es que tengo que hacer todavía, tengo que entrevistar como a diez Por todo el país Entonces yo me voy repartiendo personas Hice en Upala, en Tuliarba y ahora voy a hacer Nicoya Entonces paré en Orotina En Orotina me dijeron que ya se habían muerto todas Que fue ese no sé qué pueblito Ahí fui y todas, que se habían muerto todas Todas, todas, todas Y una señora me topó por ahí y me dijo Ah no, eso Doña Rosa Doña Rosa allá Y ahí me vino Desde Orotina para aquí, no sé No sé ni por dónde andaba Y así voy preguntando, preguntando, preguntando Y a qué llegué A mí casi mucha gente me conoce Bastante gente en Esparta ¿Tiene reconocimientos y todo? Sí, no porque seate aquí Sino porque yo no sé, viera que Y me aprecian mucha gente, bastante gente Yo que yo ando en la calle Todos, Doña Rosa, ¿cómo está? Doña Rosa, qué tiempo no la veo y así ¿Me quieren bastante? Sí, mucha gente, sí ¿Qué más? Digámosle ¿Ya sus hijas no siguieron con ella? Ah no, ninguna ¿Qué es? ¿Que no traían el don o qué es la cosa? No les gustaba, más bien se enojaban Porque yo tenía esa costumbre Que si venía una señora de largo Entonces yo les decía Aquí se puede quedar Entonces yo las dejaba en la casa mía Y ahí dormían Y ahí yo les daba de comer y todo Es que he tenido ese don Que nunca me negaba a nada Entonces a ellas no les gustaba eso Y yo le dije No, mami no, como mamá no Y yo sí Venían así de largo Y yo, no, ¿quién pueden quedar? Aunque sea en el piso Yo las acomodaba ahí Y se quedaban con los chiquitos Y se quedaban Y ya les digo No por plata ni por nada Porque yo no cobraba Casi nunca cobraba Y me daban algo bueno Y yo también Y no con lo que yo he visto En este mundo Estuviera riquísima Si hubiera sido Si hubiera sido Platera, ¿verdad? No, pues Sí, pero no Tengo más la bendición de Dios Porque todavía me da vida Ya ven Mi casita Y todo lo que tengo Gracias a Dios Y mis hijos Muy buenos hijos también Tengo 12 hijos Y todos muy buenos hijos No me quejo de ellos yo Tengo esa bendición ¿Verdad? Que más plata quiero ¿Para qué más quiero? Esto, Doña Rosa Llegamos ¿Qué es lo que pasa? Que ya las personas Ya no traen Ya no traen esos dones ¿O qué? No, no les gusta No sé por qué será No sé No traen No, no, no les gusta Así solo tengo un hijo Que es enfermero Pero yo sí trabaja En el hospital Nada más Después ninguno Ninguno le gusta Ah, no, esa menos Esa menos Que va Y la otra, Gabriela Tampoco Ni Mireya Tampoco No les gustaba Que llegara Ay, que mamá Esa vieja que está ahí Ay, mami Siempre quiero viejas ahí Se ponían bravas Que llegaban a la casa Y sí Y si no traían Yo eran pobres Yo les daba Aunque fuera rojo y brijoles Pero yo les daba Que comida y todo en la casa Y era que así ¿Y qué va a pasar ahora? Digamos Porque ustedes sabían muchas cosas Sí ¿Qué va a pasar ahora Con todos Ya no Ya no Ya no Ya no Muy pocos Así siempre vienen Pero muy pocos Ya no me No les gusta Ya que haga nada Ya Dije que ya Ya les digo Ya yo me pensioné Lo que les digo Yo no es que ya yo me pensioné Ya no veo más Pero sí Ya sí Se me Se me Una casualidad Que alguien se quiera mejorar Y así Y que yo pueda Todavía yo me animo A ver Me animo Doña Rosa ¿Qué mensaje le mandas Tú a las mujeres? Dígame Usted ya ha tenido A muchas Sí ¿Tienes como Alguna recomendación Alguna cosa que decirles Algún mensaje Para que se quede Para dentro de 60 años Cuando No dentro de 40 años Cuando lo vea tu nieta Dígame Ok ya lo tengo Vea Digamos Dentro de Un hombre que de 30 años Es tu nieta ¿Verdad? Esa pequeñita Sí Esa es hija Sí Entonces Imagínate que su nieta Está embarazada Dentro de 30 años ¿Cuántos años tiene? ¿Me dejas? ¿La mayoría de los? 12 Ah no Entonces vamos a ver Dentro de 15 años 20 Dígame Está embarazada ¿Y usted qué le diría? Ella viene y te pide consejos Y te dice Abuelita Ayúdame ¿Qué? ¿Qué recomendación me daría? ¿Cómo que? ¿De qué? No sé Digamos Ella te pide ayuda Para el parque Te dice Ayúdame Abuelita Ah bueno Que sean valientas Que no aflojen Que cuando viene el dolor Que empujen duro Que no aflojen ni un momento Para que el bebé no se le pegue Que empujen Que tienen que empujar con fuerza Para que el bebé salga bien Que no les dé miedo Porque si les da miedo Se ponen a apendiciar Entonces ahí es donde vienen Que se mueren las criaturas O hasta ellas Entonces tienen que tener Valor y fuerza Ya que se metieron esa Que la pugen duro Porque no es jugando Un parto no es jugando Y mentira es que Muchas mujeres Ah no, no Yo puedo parir No duele No, no Mentira El dolor de parto Duele bastante Es un dolor fuerte Es rápido Pero un dolor duro Es mentira Que uno puede parir un huila Así porque así No es mentira Eso es mentira Por la más valienta que sea No Siempre cualquier chiquito Cuesta que nazca Hay que pujar bastante Yo oigo ahora así Mucha, mucha Ya no Yo tengo un huila así nomás No me duele No pujo tanto No, mentira No es que el útero es pequeño Y tiene que abrir Como nueve centímetros De ocho a nueve centímetros Tiene que abrir El útero Menos no Menos de ocho a nueve centímetros El útero tiene que dar campo No es así nomás Y digamos Una recomendación Como para los médicos Para todos los enfermeros Que hacen partos En el hospital Se ha visto que hacen mucho ¿Usted qué es la recomendación Le haría? ¿Algún mensaje así Que crees que están fallando Que necesitan saber? Que dejen a la mujer luchar Que las pongan a pujar Porque muchos doctores Le dicen a uno No puje, no puje Y tal vez es la hora del parto Y le dicen que no puje a uno Y se le pasa La hora A mí me decían Cuando yo iba a mejorar De esta chiquita No puje, no puje Porque todavía no es hora Y le digo yo No, ya yo siento que sí Ya yo sabía que sí era ¿Y qué era? Que ella me pesó diez libras Ahí era donde me costó tanto Y me decían que no pujara Y le decían No, no O me ven O la chiquita No, no Y le decían que no